quiero que mi gente bienvenido a otro episodio más vamos estamos aquí ya hoy el día que se recoge la carga vamos a ver si podemos recoger esa carguita allí pero primeramente vamos a ver si el camión prende y no me hace como ayer y el coge una lucha y como 20 minutos tratando de prender de prenderlo con pasándole carga con mi carro pero vamos a ver ahora amaya bueno 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 ahora sí estamos en ruta estamos en ruta ahorita y saliendo se me descargó la cámara fue y pude que poner a un par de minutos a que se cargara así grabándolo mi gente pero estamos aquí ya camino a la terminal qué pasa yo vivo lejos de la terminal me queda como a 120 millas de mi casa entonces voy a recoger joan vamos vamos a recoger la carga y de ahí le damos pero iba a decir algo salió una noticia no sé cuándo la noticia salió pero me dijeron ayer que bajaron la 30 mil mil la cincuenta mil millas de prime inc o sea los nuevos que entren sólo harán 30 mil millas no sé si es fijo pero yo escuché que bueno a lo que están actualmente manejando lo que ya está en prime que están haciendo sus millas yo escuché me dijeron qué si tiene el récord limpio a la 30 mil millas ya lo mandan a la terminal para que hagan upgrade o sea para que busquen sus camiones pero eso solamente es para aquellos que tienen récord limpio si usted no tiene récord limpio no va a poder hacer upgrade a las 50 a las 30 mil millas no sé entonces voy a tener que averiguar bien vamos a averiguar eso ahorita no sé si tú tienes récord sucio me supone que es récord sucio yo me refiero a que a veces uno doblando o frenando prime te da un evento crítico como que tú frenas demasiado o que o que la culpa la cogiste como que muy muy a lo ligero y toda esa cosita entonces son cositas que lo nuevo lo que lo nuevo lo que están ya en la travesía o lo que va a entrar prime tengan eso mucho en cuenta al manejar tratan de no frenar muy brusco de no coger curvas muy rápido para que el camión porque el camión tiene sensores en todo eso automáticamente tú frenas y como que muy brusco casi al chocar le manda un mensaje a prime como que el camión tal a tal hora frenó muy brusco en tal highway todo le sale ahí entonces ellos te llaman ah mira que fue lo que pasó aquí que que veo que frenaste demasiado como que muy repentinamente como que te llaman a ver que si todo está bien entonces ya si todo está bien no va a tener problemas vamos a la misma ruta de ayer y miren ya allá donde está la construcción allá arriba dice que hay tráfico hay un tráfico de 16 minutos en 43 millas bueno todavía faltan 43 pico de millas estamos casi llegando a la terminal ya como en una hora llegamos y nada bien entonces tengan eso en cuenta tengan mucho cuidado cuando estén entrenando porque el problema es que si tú tienes como que cierta cantidad de de evento crítico de evento crítico prime lo que hace que te sigue sumando las millas por ejemplo si lo vas a hacer ahora mismo son 30 te la van a subir a 40 hasta que tú como que siga como que puliendo que porque yo lo veo en eso como que todavía te falta entrenamiento entonces tengan cuidado con eso traten de no hacer mucha cosa traten de manejar bien frenar bien dejarle espacio entre el carro del frente en las curvas también en las curvas también traten de de cogerla menor a la velocidad que se supone que sea porque a veces uno la coge bien pero que la coge como que un poquito rápido yo sé que hay curvas que son muy cerradas y ya ustedes saben pero son son cositas que se van aprendiendo poco a poco entonces nada me di cuenta ahorita que las 50 mil millas a lo que tengan un récord limpio o sea que no tengan evento crítico se la están cortando a 30 lo están mandando para terminar para que busquen sus camiones entonces y los que no tienen el récord limpio yo supongo que van a ser las 50 original que era la que estaban en desde un inicio te entiendes entonces ya hay creo que así que va a ser la cosa pero eso es buena noticia para los que están entrando nuevos mi gente cuando viene a ver eso es que de ahora en adelante a los nuevos nada más los van a poner a hacer 50 mil millas 50 mil millas no 30 mil millas eso no es nada eso es súper rápido eso pasa de una vez entonces nada es una información que tenía ahí para darle se sabe que hay demasiado peligroso en una curva o se quedó o se estaba mirando pero es una falta también no se paren así en curvas porque a veces uno viene y mira cómo va esa carga de aquí al frente que es una carga oversize o sea ancha si había visto mucho tráfico cuando viene algún accidente ahí mismo entonces parquearse siempre en línea recta que se vea a lo lejos que usted está ahí parqueado pero no se parqueen en una curva que uno viene a veces rápido viene mucho tráfico y no sabe ni no está esperando que tú estás ahí parado pero si usted parquea una resta ya uno sabe desde lejos mira allá adelante hay un camión que está ahí parado entonces ya uno va calculando para ir metiéndose al carril de la izquierda yo le quedé rebasado para enseñarle la carga oversize que va delante de nosotros pero va muy rápido ellos van a más de 65 ah mira ahora van bajando la velocidad vamos a ver si podemos en esta subida como ellos van pesados vamos a rebasarle ahora ah no que se van a salir aquí mirala ahí oversize papá esas cargas son especializadas eso sí que esas cargas pagan van muchísimo parece que van a entregar para ellos por esa zona por allá por eso sí esa carga dependiendo la distancia también pero tienen que haber pagado heavy 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 pagan bien o incluso tú tienes que contratar los carros pilotos que son los que van al frente como para dejarte saber si si pasa algo y también como que para advertirle el que viene de allá para acá hay otro atrapa cuando el camión va a meterse para ese carril el de atrás como que el carro piloto de atrás se mete primero para los carros imprudentes jejejeje para que los carros imprudentes no traten de rebasar y provocan un accidente porque esas cargas son anchas son mucho más anchas que que los carriles prácticamente sobresale para para el para el paseo y sobresale al otro carril de aquí de la izquierda entonces por eso sí hay dinero ahí se gasta pero hay dinero mucho dinero ahí mucho mucho dinero yo lo he visto la carga de ahí mira por cualquier por cualquier miguita te pagan muchísimo yo he visto carga que por por 300 millas te pagan 2000 2500 a veces hasta 3000 dependiendo que tan pesado dependiendo que está que tan pesada sea la carga mira mi bro yo te voy a rebasar porque esto va muy lento hablamos allá arriba ahora me rebasa de nuevo jajajaja hablamos aquí arriba cuando tú cuando tú subas que como yo voy vacío yo voy de robo aquí yo voy relax entonces yo me pregunto está bueno eso que rebajen las millas a 30000 está súper bueno no sé por qué yo pensando ahora analizándolo no sé por qué Brian está rebajando la milla será que el negocio se está poniendo mejor pero no creo no creo que sea porque el negocio esté mejorando bueno si está mejorando poco a poco pero no creo que porque ellos necesitan choferes y que porque tengan muchísima carga que mover yo creo aunque ya estamos a mitad de año ahora viene prácticamente la temporada buena porque viene mucho viene navidad ahora se piensa como que a transportar todas esas cosas para la navidad o sea que se lo almacene empiezan a mover más más productos vamos a rebasarnos eso sigue hay un viento pero yo supongo que ellos están es que la realidad coño cincuenta mil millas para un entrenamiento eso demasiado yo pienso que mucho o sea yo estoy aquí yo lo hago porque son políticas de la compañía y yo no o sea tengo que seguir lo que ellos digan si son cincuenta son cincuenta si son treinta son treinta pero en lo personal yo pienso que cincuenta mil millas para una persona nueva es mucho porque entonces no hace sentido cincuenta mil millas pero tú tienes que correr también team porque si fuera un entrenamiento como que está bien mira eh hagan diez mil millas pero que además maneje el estudiante o hagan veinte mil millas pero además maneja el estudiante ahí quizá pero como quiera porque son demasiado días si maneja el estudiante solo porque el estudiante mínimo va a manejar quinienta millas diarias un promedio para sacar la cuenta bien quinienta millas diarias por cinco por cinco por cinco días son dos mil quinienta millas el estudiante puede manejar entre dos mil quinienta a tres mil millas para que le pueda sobrar reloj de reloj de que reloj jajaja entonces yo diría que dos mil quinienta a tres mil millas es un averaje bueno para no quemar reloj completo o sea para que se sigan quedando horas entonces si lo sumamos así dos mil quinienta un promedio ahí bajito semanal son cinco diez serían ocho semanas tú damos con el estudiante manejando él o sea que también es demasiado pero yo pienso que un veinte mil millas quizá veinticinco es más razonable porque la realidad se requiere el entrenamiento para cuando te vayas solo pueda hacer el trabajo bien porque al final de cuentas tienen que pensar también que si tiene un accidente es su licencia que está en juego por querer hacer la cosa rápida no que me quiero ir de me quiero ir solo de una vez si tiene un accidente choca algo ustedes saben que todos esos puntos se van acumulando la a la licencia y no va a ser la licencia de prime va a ser la licencia de ustedes y no de prime de cualquier compañía por eso tienen que tener cuentas siempre entran con cuidado porque esta es la licencia que le da de comer a ustedes entonces no pueden andarlo loco hacer mucha loquera o tener un accidente porque aquí de cualquier cosita uno se la ve fea cualquier accidente y más si pasa algo grave que ya ustedes saben de esos accidentes que ya son accidentes pero es que aquí la policía o no se que el estado no lo ve como un accidente ellos te ven a no fuiste un imprudente ocasionaste un desastre muerte lo que sea y ya ustedes saben por ahí se van y le dan y le dan muchísimos años de de cárcel a uno y ya no puede manejar yo veo que tú se le da ahí entonces que que tú vas a hacer pero hay que cuidar la licencia por el momento hay que cuidarla andar bien respetarle las leyes toda esa cosita yo digo de la milla que fuera bacano un 20.000 a 25.000 millas bueno yo diría que menos en lo personal yo diría que 10 a 15.000 millas está bien 10 a 15.000 millas un entrenamiento intensivo que nos den carga me recojan esta llevan esta recojan esta llevan esta para terminarlo una para terminarlo rápido y otra para que el estudiante se pula bien porque si me lo preguntan para mi tiempo a mí me hubiese gustado que había sido a ver tiene que haberle hecho nada más 10.000 a 15.000 millas bueno el tráfico está subiendo ahora me dice 29 minutos de retras venimos llegando a la 11 y 15 se quieren adiós y quieren coger el trail primero el vacío pero yo lo voy a hacer en otro video voy a dejar este video aquí ya el de simplemente quería decirle eso de las 50.000 millas que la estaban dejando en 30 ahora lo que tienen es récord limpio y toda esa cosa mi gente bueno gracias por el apoyo suscríbanse vamos a ver cualquiera empieza otro aquí de una vez el de quiero hacerle uno si tengo el tiempo bueno vamos a recoger el trailer porque no creo que tenga mucho tiempo no pero si hay tiempo les voy a enseñar un par de camiones que voy a ir nuevo ahorita cuando lleguemos así que bueno en el próximo video será eso así que ya saben mi gente gracias por el apoyo no olviden suscribirse darle like compartir con los amigos nos vemos en la próxima que es lo que mi gente bienvenido a otro episodio estamos aquí un poquito atresado estamos un poquito tarde porque hay un tráfico bueno por lo menos aquí estamos pasando este pero más adelante hay otro estoy tratando de buscar otra ruta para salirme porque ya van a ser son las 10 y media hay que hay un par de construcciones esta esta aquí y más para arriba hay otra aquí en la 81 y tenemos hasta las 3 de la tarde para recoger esta carga lo bueno es que estamos como a dos horas entonces hay que ir para otro sitio bajar para allá abajo a buscar el trailer para después ir con una hora más bueno como media hora a recoger y tenemos hasta las 5 para recoger hasta las 3 de la tarde para recoger esta carga esperemos en dios que podamos hacer todo esto en deja ver 10 y media prácticamente 4 horas y media no sé para que ellos se ponen a construir de día no sé para que ellos se ponen a construir de día porque eso es lo que hace más tráfico pero vamos a ver vamos a ver a ver que que va a pasar que estamos un poquito atrasados creo que vamos a llegar a tarde esa recogida ya hablo que ya estoy demasiado lejos entonces pero nada vamos a hacer todo lo posible por para llegar bien allá vamos a ver vamos a ver si cogemos la salida 55 aquí adelante digo la 155 lo que tenemos que salir no es la 165 y el tráfico está entre la 155 a la 160 por ahí entonces que obligatoriamente vamos a tener que chuparnos todo ese tráfico ya estoy viendo que estamos a 31 minutos vamos a venir llegando a las 11 vamos a ver cómo hacemos esto vamos a ver cómo lo hacemos este me están mandando lo que pasa es que este me están mandando para la terminal y yo no voy para la terminal y yo no voy para la terminal ya yo voy más hacia abajo a recoger a Joan y a ir arrancar de una vez para atrás vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver 25 minutos 25 minutos pero a veces te dicen eso porque allá atrás me decía de que de 15 minutos y yo no dure bueno 16 minutos y yo no dure los 16 minutos y yo no dure los 16 minutos salí mucho más rápido vamos a ver cómo está este porque no creo que esa ruta sea para camiones entonces no me quiero arriesgar por allá voy a tener que seguirlo esperemos que la mi salida esté entre medio del tráfico o sea que no tenga que pasar el tráfico completo para después encontrar la salida porque yo creo que es así creo que antes de que termine el tráfico me toca la salida porque ya vamos por la 155 entonces no creo que tenga que chuparme todo el tráfico vamos a intentar porque dice diablo dice 49 minutos ah mira ahora me está dando bueno yo tengo que salir en la salida 65 a ver si es la ruta que yo tengo ah no me está mandando para atrás de nuevo no me conviene no porque eso es para allá arriba yo no voy para allá arriba bueno vamos a cogerla que este GPS se va a actualizar de una vez él me está mandando por aquí pero para coger para atrás por la 80 pero nosotros no vamos para la 80 vamos a darle pues yo creo que es una zona una zona verde para camiones cualquier vaina no andamos con traer tampoco que sea la ventaja cualquier cosa si tenemos que darle para atrás se le da para atrás y damos la vuelta porque no vamos con ese tráfico porque vamos a llegar demasiado tarde y no tenemos tiempo ese problema bueno ya por lo menos aquí veo camiones dice dice 10 toneladas son 20 mil libras bueno tuvimos que meternos por aquí por el tratajo ustedes ven hay que inventársela de vez en cuando porque es que el tráfico lo que nos salvó es o lo que nos está salvando que no tenemos trailer porque si hubiéramos tenido trailer aunque por aquí yo veo miren hay camiones o sea que estamos bien estamos bien hay trailer hay camiones ahí aquí estoy viendo camiones que viene bajando hay camiones aquí también aquí hay otra no esta ruta está bien esta ruta está excelente por aquí guardamos el CN aquí como que centro de distribuciones vamos a seguir dándole ven que bajará como grande aquí seguimos tratando de esquivar este tráfico que estamos tarde estamos super tarde hay que bajar todavía como les dije a buscar el trailer lo bueno que en la misma dirección para abajo o sea que buscamos el trailer y de una vez le damos para allá pero esta zona por aquí o sea por el 81 hay demasiado tráfico entonces tengo miedo llega tarde y esto esta ruta por aquí es muy estrechita pero no tenemos trailer o sea que hasta el momento estamos bien no hemos tenido ningún percance todo ha estado bien todo ha estado bien no hay puente bajito que ese es mi mayor miedo puente bajito y cables eléctrico bajito pero el GPS me está mandando por aquí o sea que es una ruta legal para camiones para camiones y ustedes vieron allá atrás que había un par de camiones ahí almacenes y camiones parqueados así que vamos a seguirlo aquí que estamos casi saliendo ellos vienen otros camioneros detrás de mi L366 pero es un daycap parece que anda equivando el tráfico y aquí está un poquito el semáforo aquí hay un par de carritos delante de mi un poquito lento pero ya estamos a 10 minutos de donde yo van entonces lo vamos a recoger y de una vez dale para allá porque estamos tarde estamos tarde mi gente pero vamos a llegar a tiempo estamos a tiempo todavía que es lo importante vamos a llegar a donde llevan a la 11 y vamos a tener 4 horas para allá recoger entonces estamos bien vamos a darle antes que se ponga roja por lo menos aquí nos fuimos en verde ustedes vieron ahí se puso roja ya siempre hemos chequeado que no haya y aquí hay tráfico también parece que la gente se pone a averiguar porque hay un policía que paró a uno ahí y ya la gente está averiguando a ver qué fue lo que pasó a ese fue que lo pararon ahí estaba paradito y es para anaquillado y es para anaquillado ahí bueno 8 minutos ya yo creo que es todo directo ya todo directo por 5 millas y ya ahí vamos a encontrar a donde va a montar yo a buscar joan entonces vamos a seguir dándole con cenar le vamos a dar yo creo que si llegamos un poquito más tarde creo que no va a haber problema después que lleguemos antes de las 4 yo pienso que vamos a estar bien en la primera dice antes de las 3 o sea hasta las 3 tenemos para llegar pero yo creo que ellos lo pusieron así porque ellos cierran supongamos a las 5 de la tarde entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a dar para allá y vamos a seguir rodando entonces estamos bien porque ya vi el letrero que decía camiones usen el carril derecho donde que ustedes vean eso mirenlo ahí camiones usen el carril derecho o sea estamos bien y miren vamos a salir en la misma como es vamos a salir en la misma salida en la 165 que tenía que coger en la misma salida gracias a dios yo pensando no voy a salir allá estamos de suerte eso es un buen indicio buen buena señal quiere decir que estamos de suerte porque vamos a salir en la misma salida esa era la que yo tenía que coger la 165 y miren el tráfico ya me ve derecho miren donde va el tráfico ahí ya aquí va una sola ahí va el tráfico ya aquí va una sola línea lo que pasa es que hay un solo carril funcionando entonces nada nos libramos el tráfico ahí gracias a dios bueno bueno para los que no conocen aquí estamos la ciudad de Wilberry Wilberry aquí que está la terminal de Prime pero ya vengo a recoger a Joan y de ahí nos vamos no vamos a entrar a la terminal yo dije que iba a entrar pensando que me iban a poner a recoger a buscar el trailer allá en la terminal pero no nos mandan a recogerlo cerca donde vamos a recoger entonces nada como cayó ambas seguí haciendo la millita estamos llegando aquí casi ya no se quedó no se quedó no se quedó no se quedó que es lo que es es lo que es estamos aquí ya para recoger el trailer voy a buscar la carga que estamos yo voy a chequear allá atrás la vejita de limpio vamos a chequearlo y ya lo está seco de combustible seco o seco vamos a tener que ya lo perder tiempo para poner combustible porque no puedo parar después que recojamos tampoco nada lo que hacemos en la ruta buscamos una vamos a ver porque está esperemos que esté limpio también porque hace otra que nosotros quedamos mira 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 hasta el papel le dejaron aquí eso yo creo que lo vamos a sacar y lo vamos a dejar vamos a tener que limpiarlo o con una funda y voy a sacar todos esos palitos eso sí porque está un poquito suyo todo y como es vaina de salud cuando ven a ver lo llevamos haciendo una zeta entonces yo la hago con una funda para por lo menos recogerlo lo vaina ellos dejan esa vaina no sé si hay que dárselo allá al al guache nada lo que voy a hacer lo voy a pasar el blog hoy cuando la basura caiga aquí ahí le recogemos todo así que vamos a hacer esto rápido porque estamos un poquito tarde estamos tarde 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 nosotros tarde y miren vacío vacío un 20 por lo menos ponerle medio para no tener que parar de que buscamos que está un poquito tarde para coger vamos a hacer esta es verde bueno vamos allá a echarle por lo menos 20 allí vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!